Un gym, igual tres cosas para jatearte Ya, jentita, vamos a ganar Ese fue mi primo, jentita Ahora sí te voy a enseñar, papi, cómo se gana un dota de rato Muchas gracias, Robert Gamonal, hermanito lindo Muy agradecido Muy buenas tardes No hay más, papi Siempre Muy agradecido, hermanito lindo Yo porque siempre me apoyan, hermano Muy agradecido ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo soy votado? El único streamer que te aguanta media hora de espacu Es el sobaquiento, puliento, oloriento Muchas gracias, hermanito Trata de darles con tu primera Pero que no le toquen los clics Porque vas a jarracer la línea Ahí está, ahí está, se muere, se muere Cerrado Cerrado Bien, 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 bien Hermanito lindo, has visto, papi Es que soy bastante papi Prende tu televisor, prester Que hoy día me vas a ver en Guardián 3 No me spameses, papi, porque estoy a chorau Estoy a chorau, estoy a chorau Te voy a poder meter reja con mis estrellitas Ay, 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 ay Ahora consulta ya pagarás los 17 soles ya van dos semanas que me estás paseando tranquilo si si hoy día voy a pagar hoy día pago hoy día pago hoy día pago hoy día pago soplonazos hoy día pago a los que les he confirmado no es que me ha matado para que para regresar a la rápida papi a la base un besito para tu gran chale ya está tu chalita papi mira que ha estado cochina pero igual para que veas que la humildad persiste en este stream el parador quito octono 20 veces me echamos me echamos me echamos me echamos como es estoy por caima plaza francisco volonés tu dirás saco los guantes o eres tu yot vamos el parador eduardo del nogal figueira donó 25 besitos gracias 25 maquita mi king un saludito tenía tiempo sin donarte estrellitas le podrías mandar un saludito a mi novia claudia que es la mujer un saludito a mi novia claudia un saludito cada vez que cantamos las iguanas, tiraparios, cualarios, caparios, zagartarios, ovejarios, pulgarios, ranarios, zaparios, portugarios y pulgarios pisa va que pisa vamos sugi va que va que va que va que ya me mataron va que va que va que buenas tardes mácame cuando me regalaras una arcanita me dijiste que me regalarías una cualquiera papi además ya estoy en arequipa para sobar de la chala equis de de gara ahhh retrocede retrocede hermano te va a matar lo hace vivir mucho nooo te va a matar Undecucar el Parador Alberto Álvares Vamos, vamos, vamos Tengo puesta, tengo puesta, tengo puesta Lo va a perseguir Atento Slardar, atento, atento, atento No tan adelante Ahí está, ya, 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 ya Ya fue, ya fue, ya fue Farming, 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 farming No, no, atrás, atrás, atrás Eso, pegando, Crix, hermanito ¿Quién sos, maquita? Le vas a llamar desde este momento, papi El bosuzor El bosuzor del pueblo Putan los dos conchas sus manos Retrocedan, retrocedan Puta, ¿qué has hecho, eh, enigma, huevón? Puta, te te has cagado, huevón Está de sumar, enigma Está de sumar, está de sumar Está bien, brother, está Está de sumar Atrás, atrás, estoy muerto Estoy muy baja vida Tranquilo, hermanito Por poner los derechos de la mujer en la basura Es que pensé que no, tuve Teneando el derecho de papi Ojo, tuve Vamos, 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 eso, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No quiero perder mi dotita, papi Estoy siete de rage Siete victorias seguiditas Quiero activar el bug de cien Dememear, hermanito, huevón ¿Sabes lo que eso haría? Eso, me vuelvo, me vuelvo papi famoso, hermano Desde Heraldo, papi Vas a sacar un bajito, papi Ayúdib 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 Salta ya No seas loco, pepa Girl No, no, no Ayúdib 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 ¿Qué es esa combinación, huevo? Le mete Bloodhold Y el otro lo esconde, huevo? Sí, muy hilos Y el otro Está bien, no Está bien, está bien Pero no, papi ¿Cómo te vas a tepear Para un Majin, hermanito? Un Majin Es por la hueva, hermano, huevo Un Majin Es por la hueva Mi príncipe Acolino, hermanito Majin Dejalo, huevo Déjalo, ese huevón No lo vas a pescar, huevo guarda, 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 guarda que asco huevón, firme que asco huevón a la mierda no se como estamos perdiendo este ranque hermanos papi un saludito hermanito Sandros, ese permanito si, tu hermanito me va a ganar chucha papi que haces hermanito lindo que hacen puta de su madre porque, porque, mieras no podemos ir con el con el enigma vamos, es que hermano mira pelos ya tenía BKB no peleemos necesitamos al vape pero puta donde está mi gente madre ay, 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 ay puta madre este concha de sum Voy perro Oye que tiene el sword juguemos hermanos huevón pero no te puedes meter ese blanco el pebro del parador brian sánchez tamaño con 90 besitos gracias ahora está el viper con que vamos a pelear si no tienes nada con bróder burro 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 a su acción un tipo que eres el más guapo que tal belleza de manejar pero sabes que estoy hablando del actor diego boneta el que hace de mí la madre quinto cebro el parador brian sánchez 90 besitos gracias no has 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 no burro burro maja de buscar reducir la maquita reducir la aburro burro 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 es que mira ya 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 ah 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 con la verdad también es un juan no concha de sumar y hueón dale primera qué caracha que es esta basura vamos 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 a nos han roto todo por la basura de ese hueón del el enigma concha sumar salta salta en serio atrás atrás BLANCHFALL ENIGMA BLANCHFALL soy muerto huevo puta no voy a mustear shhhh el parador raúl jr abandonó 20 besitos brazos magia buenas tardes cuál es tu número para poder aportar pregúntale a dónde a a a a ya este está mal el anterior blanco es igual todos los blancos es una basura brother a mario que cole a la perder con estos guandos o hermano ya estaba el dot a ganar huevo toda la que metas un buen blanco el huevo de nada más que estés atrás de cabez y es que activado de silence y te metías mano yo y el y el y el viper me echábamos mano tamare que asco weón que asco weón firme weón tamare que tal basura weón que me toque este enigma weón tamare weón podemos pelearla podemos revivan 10 defiendan defiendan el enigma tiene blanco el defiendan por favor defiendan hoy un último indigma al hijo de perra que es este enigma weón al hijo de perra weón al hijo de perra weón a me perra cuncha Mierda que cólera que me toquen estas basuras weón El parador Westerguson donó 20 besitos gracias. Makita yo me pregunto por qué sigues jugando Dotamikin.